Diana, Sebastrén aquí, con todos ustedes, a cantar. Ella, ella lo suyo, lo suyo es bailar, pero a ella también le gusta el cante, y como a las buenas bailadoras, le tiene que gustar el cante, por lo tanto a ella le gusta y va a demostrarlo aquí. Un poquito de silencio, ¿vale? Porque no hay micrófono. Un poquito de silencio. ¡Ay, quiero ser la lucha de tu impeña! ¡Ale, ale! ¡Ay, con color, también me gusta tu cante! ¡Ay, de la ventana, y yo, ya dentro un corazón! ¡Ale, ale! ¡Ay, de la ventana, y yo, ya dentro un corazón! ¡Ale, ale! ¡Ay, quiero ser la lucha de tu matitas! ¡ ore a él! ¡Esto, vamos a entender! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!